Porque por lo que vimos en la experiencia recente, el 12 de agosto, el gobierno dejó correr el dólar, rompió el acuerdo nuevamente con el FMI, donde había un techo cambiario en los 51 dólares. El dólar antes de las PASO estaba a 46, pasó a 56 y pico el día del lunes y había rozado los 60 después de que Mauricio Macri culpa al pueblo de su decisión de votar a Alberto Fernández. No es verdad eso de me liberaron el dólar. Controlarlo en 45 hubiera sido una pérdida de reservas mucho peor. Se han vendido dólares en el mercado oficial para evitar que el dólar siga subiendo de 60 y está en 63. O sea, el Banco Central está perdiendo reservas para contener el dólar a 63. Imaginate si se hubiera quedado en 45. La discusión de que el dólar estaba en 45, que estaba sostenido, era claramente una ficción, porque si vos sostenías un dólar a 45 pagando tasas del 73, significaba que vos realmente no le creías a ese número. Es decir, sabías que tenías una devaluación que estaba ahí abajo y lo que hiciste fue decir, ah, bueno, ahora yo voy a sincerarme. Si era la tasa la que sostenía el dólar de manera artificial, el dólar tendría que subir cuando vos bajás la tasa. Podés decir, ah, con esa tasa, claro, bajá la tasa y sube el dólar. Sí, pero lo que pasó no fue eso. Lo que pasó fue que el dólar saltó y también saltaron las tasas. Entonces eso lo que quiere decir es que hubo un brutal aumento de demanda del dólar. Con mayor restricción a lo que es la divisa, el acceso a la divisa norteamericana, que de hecho ya se habla en off que pase lo que pase el domingo, las medidas van a venir. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué impacto crees que puede tener sobre el valor del dólar? Que insisto, el valor del dólar siempre lleva por consecuencia precios, va precios, va inflación y es un círculo que nunca acaba. Sí, empiezo por lo segundo. Me parece que en primer lugar lo que hay que trabajar es no poner en la responsabilidad de la decisión soberana del pueblo cómo va a ser el que va a pasar con el dólar. ¿Por qué digo esto? Porque me parece un grado de irresponsabilidad muy grande que se decida impactar, vimos mucho de esto en los últimos días, que en caso de que gane un candidato, el dólar va a estar a tal precio. Me parece que eso es una irresponsabilidad porque estamos en democracia, como decíamos hoy más temprano, y queremos defender la democracia y atribuirle a lo que cada argentino o cada argentina deposite mañana en la urna donde le tengo que votar, ponerle las miserias que genera esta inflación que ya vemos, y coincido con lo que decía Marcelo, me parece que va a crecer por lo que ocurrió esta semana. Y espero que haya un grado de responsabilidad muy grande de parte de la administración actual que va a gobernar hasta el 10 de diciembre, porque por lo que vimos en la experiencia reciente, el 12 de agosto, el gobierno dejó correr el dólar, rompió el acuerdo nuevamente con el FMI, donde había un techo cambiario en los 51 dólares, el dólar antes de las PASO estaba a 46, pasó a 56 y pico el día del lunes, y había rozado los 60 después de que Mauricio Macri culpa al pueblo de su decisión de votar a Alberto Fernández. Y por último, me parece que de todos modos la relación con el FMI, parafraseando a los redonditos de ricota, es un cóctel que no se mezcla solo. Acá hay grandes beneficiarios en este proyecto, que es como decía él, el capital financiero, la especulación. No olvidemos que del 100% de las inversiones, esa famosa lluvia que iba a venir, el 80% fue a la especulación y solo el 20% a la producción. Y esto lleva a que la Argentina hoy tenga más del 50% de su capacidad industrial ociosa. A ver, Iván, si esto que se habla ya por todos lados, que a partir del día lunes es muy posible que haya un mayor control de cambios, ¿cómo podría ser ese mayor control de cambios? ¿Dónde queda todavía vía libre como para controlar el cambio? Por ejemplo, en el dólar turista, en bajar la cantidad de divisas que puede comprar los individuos, las personas físicas mensualmente, ¿dónde quedaría para ajustar? Bueno, hay un montón para ajustar en términos de cuánta plata puede comprar el ciudadano. Sería ahí. Pero lo único que lograrías ahí es frenar la caída de reservas. Pero si sigue habiendo demanda, vas a tener una fuerte suba del dólar blue. Y lo que estás viendo ahí, esas inflaciones tan altas de noviembre y diciembre, me parece que están planteando un escenario donde el dólar blue sube fuerte en octubre, como ya pasó, puede subir en noviembre, y eso impacta en la inflación de los meses que viene. O sea que lo que me estás diciendo es que claramente el dólar blue es una referencia. Claro, claro, finalmente se intenta, digamos, controlar un oficial que sirve para parte del mercado sirve, o sea, te afecta los precios de los exportadores, los importadores. O sea, la inmensa mayoría de los movimientos es con el oficial. Pero los precios también se fijan en base a expectativas, y el dólar blue te marca esa expectativa. Ahora, déjame precisar algunas imprecisiones que se dijeron, ¿no? O sea, si la culpa de que el dólar haya subido de 45 a 60, no sé, fue de Macri porque lo liberó, vamos a poner que sí. ¿Cómo se explica que de ahí en adelante se hayan vendido más o menos 10 mil millones de dólares, o entre 7 y 10 mil millones de dólares? O sea, se han vendido dólares en el mercado oficial para evitar que el dólar siga subiendo de 60, y está en 63. O sea, el Banco Central está perdiendo reservas para contener el dólar a 63. Imaginate si se hubiera quedado en 45, ¿se entiende? Pero ¿cuál es la pregunta? No, es que lo que quiero decir es, no es verdad eso de me liberaron el dólar. Controlarlo en 45 hubiera sido una pérdida de reservas mucho peor. Porque, digamos, imaginate que ahora el Banco Central quisiera llevar el dólar de 63 a 45. No, no, ya se había hecho. ¿Cuántos dólares vendes? Pero ya esa afición estuvo durante, acá, para decir una cosa, no digo... Pero ¿se entiende lo que quiero decir? La afición de solo Macri, si lo había sostenido hasta el día anterior a las PASO, y esa era su actitud política... Pero no se entiende, no me entendés. No lo había sostenido, porque antes de las PASO no se vendía un dólar de las reservas. Después de las PASO, cayeron 20.000 millones de dólares de las reservas, y el dólar pasó hasta 60. Pero Iván, eso pasó con Sturzenegger, eso pasó con Caputo, eso pasó en años que no fueron electorales, no es un tema de las PASO para acá. Te lo tomo perfecto. El 2018 tiene otro análisis, y estoy de acuerdo con vos ahí. Pero del 9 de agosto en adelante, lo que pasa es que hay mucha demanda de dólares, y si vos lo querés controlar en 45, perdés más reservas. Yo lo que pregunto es por qué no se tomó este control de cambios previo a las PASO, si ya sabías que tenías una demanda sostenida de hace un año y medio para atrás. Pero vos podés tener control de cambios todo lo que quieras, tendrás más brecha cambiaria. O sea que, digamos, fíjate que nosotros tuvimos control de cambios por 4 años. No digo como parche, no digo como alusión, digo como parche. Pero además no pasaba eso. Terminamos en eso después de haber fugado. De vuelta, es un parche, pero no va a resolver nada. Pero no va a resolver nada. No, 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 esto claramente no es una solución. Estamos hablando, arranqué diciendo el nivel de debilidad y de fragilidad que tiene la economía argentina, que por estar simplemente a días de una elección, hay esta volatilidad del dólar que no sabemos cuánto vale, ni sabemos cuánto va a valer, ni sabemos si viene más control de cambios, más cepos, si no sabemos si va a haber desdoblamiento de cambios. El cepo se pone porque, a ver, las reservas, digamos, como el gobierno también se quedó sin financiamiento, digamos, el riesgo país pasó de 800 a 2.000, nadie le quiso financiar ni siquiera la deuda de más corto plazo al gobierno. Entonces la única que te queda es pagar con reservas. Y encima tenías ahorristas que iban al banco y sacaban sus dólares, parte de los cuales están en las reservas. Está bueno esto que decís, pero hagamos la historia. Primero fuimos al mercado de capitales a pedir plata. No prestaban porque habíamos entrado al primer mundo. Sí, de acuerdo. Cuando se dieron cuenta que era impagar, le dijeron, flaco, acá no hay más plata. Caímos en el Fondo Monetario Internacional. Nos dieron más de 50.000 millones que se fugaron en un año y medio. Se terminó, se terminó, inclusive el stand-by no se cumplió todo porque no lo entregaron los últimos 5 millones. Con los 57.000 millones que te dieron, vos le pagaste a tipos que les debías plata. O sea, fuiste pagando vencimientos de deuda. Vencimiento de deuda y fuga, las dos cosas. No, no, la fuga es otra cosa. No, no es otra cosa. La fuga está divorciada de la plata que te manda el fondo. Toda la plata que mandó el fondo fue a pagar vencimientos de deuda. Toda. Después hay fuga de capitales. Pero va al mercado de cambios. Y en el mercado de cambios están los exportadores, los tipos que venden de deuda. Ahí hay fuga. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, no, pero digo, pero se pagó con parte de los dólares que vinieron. No, 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 por eso te quiero hacer la aclaración. ¿Qué se pagó de deuda en este año y medio, 57.000 millones de dólares? ¿Teníamos de vencimiento? Sí, sí, sí. No, 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 no tenemos 57.000 pagos de deuda. No todos los 57.000. Parte de esos fueron a pagar vencimientos. Gran parte de eso. Gran parte de eso y gran parte fue a deuda. Y gran parte fue a demanda. Hay 7.000 millones de dólares que se quedaban en el Banco Central y fueron a venta de dólares. Todo lo que fue venta de dólares que fue fuga. Ahora. Que fue fuga. Pero eso es los últimos días después de las PASO. Tenés 7 o 10.000 millones de dólares. Augusto, ¿cómo no te van a prestar si el mundo está deseando colocar? Esto, a ver, el mundo desea colocar. Hace rato me está pidiendo la palabra. Hace rato me está pidiendo Juan la palabra. Sí, pero digo, estas tasas todo el mundo te va a prestar. No es que... Con la expectativa de evaluación que hay, no. Esta semana se vendieron 800 millones de dólares en cuatro días, ¿verdad? No, te quedas corto. Más de mil millones de dólares. Más de mil millones. Casi cuatro veces. ¿Quiénes fueron los compañeros? Más de cuatro veces. Fueron el ciudadano que fue a comprar. Hay una parte que fue el ciudadano. ¿Cuánto es el porcentaje de eso? Pero mirá, los que compran hoy son los que tienen el límite de menos de 10.000 dólares. En el mercado oficial nadie más puede comprar. Pero quiero decir, los que tienen el límite de 10.000 dólares. La mayoría de eso fue especulación financiera. Compraban dólares, vendían, volvían a comprar. Esto lo dicen. Bueno, pero ahí está... Pero eso tiene razón, Iván. Es la deformación que genera esto. Ahora, podemos decir que el 12 de agosto hubo una devaluación que puede ser responsabilidad del Banco Central, que abrió la mano o no. Lo cierto es que se produjo una devaluación que tuvo una influencia directa con el aumento de precios generalizados de la economía. Y esta expectativa de que todos los empresarios ahora tienen que fijar sus precios o piensan fijar sus precios en razón del favor del dólar. O sea, se ha dolarizado toda la economía y toda la expectativa empresarial tiene que ver con el valor del dólar. No, pero a ver... Esperá, déjame que termine. Sí, claro. Nuestra preocupación del lunes es ver qué pasa con el dólar, pero no en términos de valor del dólar, sino de la repercusión. Porque si los empresarios hablan de inflación reprimida y a partir de un nuevo valor de la moneda, a partir del lunes vuelven a cambiar todas las variables de la economía y todos los precios de la economía, la situación social, hablo de esto desde el punto de vista del ciudadano común, de la familia, del trabajador, del salario social... Disculpame, termino, termino. Si agrava más, entonces, ¿qué actitud va a tomar el gobierno? Ahora, pregunto, no será, digo, evidentemente, es muy improbable que pueda renovar el presidente Macri, seguramente va a cambiar el gobierno. Bueno, evitemos eso, estamos en veda, evitemos ese tipo de comentario, estamos en veda. Por eso, estamos... No, no, por supuesto, digo, pero tendría que haber una actitud por parte de quienes estén en ese momento en el gobierno o las nuevas autoridades que tengan que asumir el 10 de diciembre para frenar. Digo, porque pienso en las imágenes que veíamos al principio de Chile, en Chile disparó el aumento del subte, acá venimos conteniendo la demanda social en función de que... Bueno, Dios quiera que no, Dios quiera que no lleguemos a eso. Nadie está deseando eso. No, no, por supuesto, ya lo sé. Las organizaciones sociales han contribuido a que haya paz social en Argentina, porque tenemos razones, tenemos razones, el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, como para que hubiera habido mayor convulsión social y no se dio. Ahora, lo que espera la ciudadanía y lo que esperamos nosotros es que a partir del lunes el gobierno con las autoridades electas tomen decisiones concretas para parar el deterioro de la calidad de vida de los argentinos. Esto es lo que estamos planteando. Totalmente. A ver, con respecto un poco a lo que planteas, Pedro, y también a lo que decía Juan. Juan, claramente estamos en un país monetario, esto no es de ahora, siempre la Argentina ha tenido como eje organizador de sus precios el dólar, para mal o para bien, es una realidad que tenemos que entender. No en la medida actual, ¿eh? Lo que pasa es que la volatilidad que ha tenido el dólar en los últimos cuatro años fue del 300%. Entonces, frente a una devaluación devastadora, los precios relativos volaron por el aire. Entonces, hoy no hay precio de referencia. Me contaban de distintas industrias que ya desde el viernes dejaron de vender. Por ejemplo, la automotriz, por ejemplo, la textil. Las aceiteras, la aceiteras general de esa no vende, los molinos no venden. Hoy no hay precio. Por eso digo, ¿qué pasa a partir del lunes? Porque el país tiene que seguir, señores. Ahí surge, además de un profundo interrogante, tiene que ver también con un sinceramiento y acá hay que decirlo, hubo gente que sacó ventaja de estas cuestiones. Y cuando decía recién el señor y que adhiró en todos los argumentos, la discusión de que el dólar estaba en 45, que estaba sostenido, era claramente una ficción, porque si vos sostenías un dólar a 45 pagando tasas del 73, significaba que vos realmente no le creías a ese número, es decir, sabías que tenías una devaluación que estaba ahí abajo, y lo que hiciste fue decir, ah, bueno, ahora yo voy a sincerarme. Y con las PASO vinieron a sincerar una cuestión que ya estaba dando vueltas. ¿Te puedo explicar por qué eso que decís no es correcto? Me gustaría que, yo creo que lo vas a poder entender. Ok, ponele, la tasa no sé si era tan alta, pero ponele que era 70. Llegó a 73. Ah, llegó, pero antes de las PASO estaría por 60. Bueno, ponele 60. Y el dólar estaba en 45. Si vos me decís, eso es artificial, lo que me estás diciendo es, Se vendían reservas, ¿eh? No, no se vendían, antes de las PASO no se vendieron reservas. Se vendían reservas para sostener dólar. Antes de las PASO no hubo salido presente. Yo no discuto de todos los datos. Se vendieron reservas para sostener el dólar más de una jornada, si, antes de las PASO sí. Se vendieron reservas para sostener el dólar más de una jornada, si, antes de las PASO sí. Pero bueno, por eso digo, si patinamos punto de vista... Todo el tiempo... Pero dejame hacer la cuestión más esquemática. Pero pará, si era la tasa la que sostenía el dólar, de manera artificial, el dólar tendría que subir cuando vos bajás la tasa. Porque decís, ah, con esa tasa, claro, bajá la tasa y sube el dólar. Sí, pero lo que pasó no fue eso. Lo que pasó fue que el dólar saltó y también saltaron las tasas. Entonces, eso lo que quiere decir es que hubo un brutal aumento de demanda de dólar. Un cambio de reglas del juego. Y de última, te concedo el punto, ponele que se han vendido reservas antes de las PASO, estoy seguro que no, pero ponele que se vendieron algunas. La cantidad de reservas que se vendieron después de las PASO fue sustancialmente más. De hecho, lo tengo que acabar, te lo leo, por supuesto. Cambio una pregunta para Iván. ¿La mayor demanda de dólares se genera desde el ciudadano argentino? ¿O tiene un carácter especulativo? Digo, porque a ver, si no caracterizamos... Claramente que hay fondos de inversión, fondos de inversión. Pero escuchá, se cayeron 10.000 millones de dólares los depósitos de los bancos. Esa es la gente que ahorraba dólares. O sea, ese es el abuelo, el tío, el empresario, el gerente de una compañía. Pero eso es una parte. Es una parte. El resto, que es mucho mayor, ¿quiénes están negociando eso? A ver, digo, por eso digo, si no caracterizamos quiénes son los actores que tienen intervención en los mercados para saber qué es lo que nos pasa. Digo, y tiene que ver también con la política económica, obviamente. Augusto, ¿sabe la gravedad de esto que está...? Que no resuelve el problema de la inflación cuando dice que la resolvía rápidamente. Que no puede contener el valor del dólar. Pero perdóname, Iván. Que nos lleva a una situación de una elección de presidente en una estabilidad extraordinaria y en un clima social y en una decadencia social. Estamos de acuerdo que la gestión es tan mala que genera una situación absolutamente delicada y frágil. Ahora, como se espera que lo que venga sea todavía peor, se desemorona todo más todavía. No sé, no sé lo que... No, pero a ver. Y bueno, es lo que va a venir. Yo lo que voy a decir es que lo que voy a decir es futurología. No estamos en condiciones, no es sustentable. Pero sí es sustentable lo que está pasando. Y lo que estamos discutiendo, y bien Iván y Pedro lo planteaban, y muy claro, porque es ilustrativo, educativo, está generando una generación de especuladores. ¿Sabés la cantidad de casas de cambio que se abrieron en estos últimos seis meses en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, y los arbolitos de vuelta en la calle. Y estamos generando la idea de que es un trabajo del cual puedo vivir y que voy a sobrevivir en el futuro. O sea, las repercusiones del sistema financiero, digamos, sobreexcedido como fueron estos cuatro años, son estas. No digo que nunca hubo arbolito ni nunca hubo casa de cambio, pero me refiero en esto. En el momento donde las pymes cierran, donde hay cero producción, donde todos pierden, crecen las casas de cambio. Pero lo está fomentando. Obviamente el sistema de la autofinancia. El tipo que realmente tiene una empresa, tiene cinco millones de pesos y dice, ¿me amplio y tomo cinco empleados nuevos o me dedico a la timba financiera? En estas condiciones, es obvia la respuesta. Esto hay que pensarlo, no le vamos a pedir. Y esto no es falta de patriotismo. Vos estás beneficiando determinados actores y determinadas conductas. Esto es una cuestión sistémica. Esto es lo que para mí deberíamos todos tener claro. Si yo estoy diciendo que vos salís y te beneficio, si vos, es básicamente el fútbol, chicos. Si alguien mete traba y no es penalizado, bueno, viva la patada porque no va a pasar nada. ¿El empresario por qué va a decidir, invertir, asumir riesgos, no saber cómo, digo, todas estas cuestiones... No, pero en eso creo que Iván está de acuerdo. Si poniéndola en la timba le va mejor. Me parece que... Para mí no hay una contradicción entre la timba financiera... A ver, obviamente que sí, cuando vos tenés CEPO, alguien vende en el paralelo. Iván, vos entendés economía. La tasa en Estados Unidos bajó, está en 1,60. Claramente que las tasas que paga Argentina no existen, no existen en ninguna parte del planeta. Entonces, ¿es especulativo? Sí, los capitales que vinieron, vinieron a ganar el 70% anual, el 80, el 50, vinieron a ganar tasas que son desorbitantes. Pero separemos, separemos. Dicho esto, y te termino la idea, que es la que no estoy de acuerdo con vos, es... El punto es el siguiente. Frente a un supuesto modelo que dice que viene a terminar con eso, con esas tasas, por decreto, como sea... Después discutimos desde lo político, si es constitucional, no es constitucional, si eso rompe con las reglas de mercado y se ahuyenta a los inversores. Es otra discusión. Pero digo, con una supuesta propuesta de gobierno que viene a terminar con un sistema financiero que, ya sea para contener inflación, para contener la base monetaria, para contener lo que sea, disparó las tasas y emitió cantidad de letras del tesoro de lo que se te ocurra, digamos, a tasas desorbitantes. ¿Sí? A tres meses, al 7%. Digo, a precios que no se pagan en ninguna parte del planeta. ¿Que son... No, no, o sea, puede que gran parte de esos inversores, y digo todos, el pequeño inversor también, aquel que tiene un plazo fijo y dice, flaco, no me van a pagar más el 50% mensual en un plazo fijo. Salgamos de acá y vayamos al dólar que se entró a ir. Entonces me parece que tiene que ver más con una cuestión de que se termina un formato que hubo con respecto a lo financiero y va a lo que por ahí entienden que es el posible gobierno que venga que va a terminar con eso. A ver, habría que separar, hay que separar dos cosas. Y para limpiar el efecto, porque a ver, acá nos confundimos lo nominal con lo real. Entonces decimos, tasa del 70, tasa del 50, todo parece alto. Pero si miramos la tasa en dólares, que es la del riesgo país, ahí es más fácil entenderlo. Hoy la tasa en dólares, 2.500 puntos de riesgo país, 25%, es una locura. Es verdad que no se puede crecer así. Tampoco se puede crecer con la tasa de Macri de 2018, 8 puntos en dólares, 800 puntos de riesgo país, altísima también. En algún momento llegamos a tener 300 puntos de riesgo país, pero una tasa de 3%, razonable, más o menos se podía crecer. Ahora, después hay una especulación financiera, hay un montón de plata que vino para lo financiero. Pero ¿qué vino a hacer esa plata? Esos fondos de dólares, fondos, dinero que venía para invertir a la Argentina. Vino a comprar deuda pública del gobierno. Correcto. Ahora, ¿para qué usa la plata el gobierno? Para financiar su gasto. Gasto corriente. Entonces, en definitiva, esos inversores... En definitiva, es más grave. Bueno, en definitiva, esos inversores vinieron a financiar el déficit fiscal del gobierno. No, 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 pará, pará. No los pongamos a los inversores y vinieron por una tasa. El gobierno utilizó esa plata para utilizarlo en el gasto público. No es que vinieran porque son buenos, che, ¿qué necesitan? Financiar el gasto público, tomen, venimos y ponemos la plata. Vinieron a comprar deuda que pagaba tasas leoninas. Porque los títulos de la deuda argentina pagaban mucho más que los de Chile, que los de Brasil, que los de Paraguay. Y porque había cierta expectativa de que Macri iba a ordenar las cosas. Sí, tengo que irme, porque se me da el programa, pero cérramelo. Eso se desmorona. En 2018 empiezan las dudas sobre si Macri iba a pagar la deuda. Y en 2019 viene lo que vos decís. Un modelo que parecería decirle a la gente, a los inversores, no les voy a pagar la deuda. Bueno, listo, más vale que se van a ir, que se van a asustar, que van a vender los bonos. La tasa del riesgo país se va a disparar y la producción se va a ir al demonio. ¿En qué nos beneficiaban? Esa sería la pregunta. Estos inversores, no me cierran. Se financiaron el déficit fiscal. Me quedan 40 minutos del programa, tengo tanda y me tengo que ir. Chicos, les agradezco a todos. Muchísimas gracias por la participación. Me tengo que ir, tengo que cerrar el tema. Gracias.